Has hecho una buena compra. ¡Vámonos! ¡No me quiero ir con ese señor! ¡Uy! ¡Qué película tan fuerte! ¿Cómo se atreven a vender personas como si fueran una mercancía? Cuentos. Eso solo pasa en las películas. No es ficción. En México, miles de personas son engañadas y reclutadas con fines de explotación sexual, laboral, servidumbre, matrimonios forzados o para la extracción y venta de órganos. Orientación y quejas 0187152000. La CNDH defiende y protege tus derechos. ¡Gracias!